A ritmo de ráfaga, inició la Olimpiada Nacional en la Ciudad de México. Pues ha sido un juego muy cerrado, desde el principio muy intenso todos, con el hambre de ganar y poder pasar en el primer lugar del grupo para que nos toque un cruce más fácil. Ahora bien, es un juego parejo pero a la alta, con escuadras muy importantes. Pues yo lo sentí igual muy físico, muchos faules, varios dos otros con cuatro faules, unos salieron, de ellos igual unos chavos salieron. Y pues así es esto, a esto hay que acostumbrarnos. Ciudad de México, ¿cómo vive la vibración del público que los apoyó siempre, siempre? Se siente bien estar en casa, es nuestra primera Olimpiada aquí, luego nos toca salir y que hay cinco o seis papás y ahora hasta el perro se traen. En la Olimpiada Nacional arranca el sueño olímpico a futuro para ustedes. Pues es algo que desde chiquito he pensado en llegar a más, ¿no? El básquet es tu pasión, es tu vida. Es mi vida el básquet. No llevo así mucho tiempo en el básquetbol, de hecho llevo como dos años, uno y medio. Yo empecé jugando básquet desde, en el Madero y de ahí pues fui y me integré a la escuela hace poco. Y pues me jalaron, ganamos nosotros el Madero, ganamos en Puebla y pues me vine aquí con ellos. ¿Qué te parece presenciar y estar compitiendo en Olimpiada Nacional contra lo mejor, lo mejor que hay en la República Mexicana? Pues muy bien, la verdad, porque pues es como un sueño, porque pues siempre me ha gustado el básquet y pues es de lo mejor que hay. ¿Cómo los fueron seleccionando ustedes para representar al Estado de Puebla? Nos hablaron como un medio, hace como un medio mes y desde ahí iban haciendo recortes. Entonces entrenábamos y hacían recortes el coach y pues fuimos quedando hasta que quedamos los 12. Es un sueño estar en la Olimpiada Nacional. ¿Cómo se integran para estar con el equipo de Puebla? ¿Cómo viajan? ¿Cómo son las concentraciones aquí en la Ciudad de México? Bien, viajamos en camión. De hecho nos tardamos mucho porque estaba medio lejos nuestro hotel, pero pues todo bien. Sí, claro, pues los chavos pienso que nunca se rindieron, a pesar de que al último tuvimos la oportunidad de sacar el triunfo ahí, un par de errores. Pero bueno, pues es normal, ¿verdad? La presión y todo, pero pues pienso que vamos por buen camino. Es bueno perder a estas instancias de la competencia y no ya después, ¿verdad? ¿Qué le pareció el nivel de la Olimpiada Nacional y particularmente de dos monstruos que chocaron, Nuevo León y Ciudad de México? No, bien, muy bueno. Nosotros sabíamos que este juego iba a ser cerrado. Yo le dije a los chavos, este juego va a estar cerrado hasta el último segundo. Necesitamos mantenernos peleando. Ya habíamos jugado en anteriores ocasiones contra ellos y ha sido lo mismo. Entonces los chavos estaban mentalizados para eso. Pero bueno, pues hoy ganaron ellos y pues esperamos encontrárnoslos en la final otra vez. Familiares, amigos, impulsan a Nuevo León. Claro, sí, vinieron los papás y tíos y mucha gente de Nuevo León a apoyar y pues agradecerles, ¿verdad? Porque pues es importante para los chavos. ¿De repente los referees veían algo dividido y la daban a favor de los locales? No, no, pienso que los árbitros hicieron su trabajo bien. No influyeron para nada. Fue un buen arbitraje. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.